Hola gente, soy Gamer Torpe y aquí estamos en un nuevo vídeo de Fallout 4 Y esta estoy llena de bichos Estoy intentando encontrar el rollo este que me ha pedido el señor Pensé que era un synth, lo admito No son las salidas, a ver La mina se me miró, miró Ay dios, torpe Sara, torpe Detecto Detecto La mina me acabaría apareciendo Toma ya ¿Cómo vais? Tira quien vuelve Me ha dado Ya no nos molestarán más Pues no, se ve que no A ver si ahora si recuerdo la mina y no me la como Erradicando toda vida hostil Osea, es super raro porque cuando me peta una mina Luego no me aparece Osea ¿Quién ahora aquí? Vámonos, vámonos Vámonos Ya que me vaya, que me mata Vale Espera, tranquilamente A ver A ver Es que no creo que sea por la salida, ¿no? En teoría ese no puede disparar Tampoco Y ya está Vale, darles en el bracito del arma creo que es de las mejores ideas Despeinando Como cabía esperado Claro que sí Chapa, bala Y ya está Ábrete sésamo Oh, mira que está Vamos allá Vale, y ahora simplemente es salir de aquí No veo el cañón de mano 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 Te lo agradezco Ojalá te sea útil Joder, más que a Tommy Amigo Coge el prototipo de Carrington Entrégaselo a Desdemona Y te tendrá que dejar entrar en la pandilla Hay un ascensor al final del pasillo Debería ser mucho más fácil combatir a los cabezas de lata A este lado del campo de minas Vale Hombre, yo digo que será por la parte de exit, ¿no? Si esto de aquí ¡Uy! No pensé que hubieran más ¡Pontamente! Te quedaste ya sin disparar ¡Hombre, ya! Me tienen harta El ascensor no funciona ¿Qué tontería? ¿Para hacer esta bobada? ¿Qué tontería? ¿Para hacer esta bobada? A ver, energía para el ascensor Control de torreta Vamos a desactivarlas y ya está ¡Bien! ¡Bien! Ya es el de transportar a él Creo que quiere que me eche una sietecita o algo Ay, mira, me recuerda a la guarida de los cuchillas en Skyrim Dios, me recuerda mucho, ¿eh? Escalcada, literalmente, ¿no? ¡Hala! ¿Dónde? ¿Será? A ver, que me muero, nada más llegar Me refiero a romperle eso ¿San un poquito menos asquerosos? Ay, Dios mío, que me muero Espérate ¡Dios mío! ¡Los veo! ¡Yo no! Muy útil Tú métete aquí en medio siempre A ver si puedo irme ya, porque... ¡Bien! Bueno, vamos entonces a entregar esto al mismo sitio Y la nueva me curó Me llevó sobre su hombro Y se abrió paso a tiros por el resto del complejo Synths por todas partes ¿Cargó contigo todo el tiempo? Increíble, ¿verdad? Es una forma de verlo Deacon me ha dicho que obtuviste sin ayuda el prototipo de Carrington Inutilizaste un campo de minas Y liquidaste a un centenar de G1 ¿Hay algo de cierto en ello? Todo lo que ha dicho es cierto Y se queda corto Si no fuera porque tienes el prototipo Pensaría que me estáis mintiendo descaradamente ¿Lo ves? Es lo que decía, jefa Esperaba que Deacon recurriera a un equipo completo Glory incluida Para adquirir ese prototipo Pero en lugar de eso Los dos solos habéis despejado toda la centralita Tendrías que estar loca para no fichar la des Sin duda le has producido una buena impresión a Deacon Nunca había hablado o mentido También de alguien Te doy la bienvenida al ferrocarril Me alegro de estar aquí Creo que somos muy afortunados de tenerte Entonces estás dentro Ahora tenemos que saber cómo llamarte La confidencialidad es vital Y usamos nombres en clave ¿Cuál es el tuyo? ¿Alguna sugerencia? No Esto no funciona así Tu vida Tu nombre Tu elección Llámame... Susurro En honor a Tommy O... En cualquier caso es muy apropiado Tu primera orden oficial Es entregar al Dr. Carrington su prototipo Y ver si necesita que le echen una mano Pero primero Es hora de conocer al resto de la banda La ubicación del cuartel general Es uno de nuestros secretos mejor guardados Así que... Bueno, lo primero que quiero mirar es En datos Vale Nunca se sabe cuándo te pueden estar observando Vale, hay que darle el prototipo Aquí está Puede que carezca de las comodidades de la centralita Pero es seguro Y hemos tomado precauciones para que no nos vuelvan a coger por sorpresa Ahora mismo es un caos Así que tienes mucho por hacer Ah, la última adquisición Desdemona Me dijo que te diera esto Una hazaña extraordinaria recuperar esto Pero eso no viene al caso Sin una pizca de entrenamiento Y sin apenas saber nada de ti Des te invita a unirte al cuartel general Habría estado bien si hubiera consultado a su segundo al mando Pero lo hecho Hecho está Ya que estás aquí Deberíamos asignarte algún trabajo Dime lo que necesitas, doctor Uno de los agentes de campo El viejo Stockton Necesita ayuda con un Synth fugitivo H-222 Así que el cuartel general, como siempre Resuelve los problemas que a otros no les interesa resolver Ese viejo paranoico no nos quiere contar siquiera el problema Insiste en pasar la información en un punto de intercambio Parece una misión importante Lo es Después de lo de la centralita Vamos tan escasos de personal Que no nos queda más remedio que lanzarte de lleno El punto de intercambio es un buzón con una señal del ferrocarril Es un medio de comunicación habitual para nosotros Presta atención por si los ves Cuando establezcas contacto con Stockton No te darán ni la hora A no ser que le des la contraseña correcta La señal actual es ¿Tienes un contador, Geiger? Y la contraseña es El mío está en el taller Por favor, dime que Deacon te enseñó eso al menos Puedes confiarme este asunto Lo conseguiré Pero no metas mucho la pata Si las cosas van mal Seré yo quien tenga que recomponeros a todos Stockton es un prominente empresario de Bunker Hill El punto de intercambio será cerca de allí Usa el túnel de escape de atrás para llegar más rápido Bueno, esto ha sido un extra porque realmente lo que tenemos que hacer es hablar con Tom Que no me acuerdo Era este de aquí del fondo, ¿no? Oiga Oiga, señor Por favor, dice que estás bien Hurra, sin errores Eh... Que alivio, la verdad Eh, no tan rápido Vale, ¿has comido algo por ahí? Porque como lo hayas hecho, te han cogido Sí, he tomado comida Oh, lo sabía El instituto mete unos robots microscópicos en la comida Y luego informan Tom, esos son bobadas No lo pillas, Carrington El instituto está en tu sangre Si es cierto, es aterrador Si tuviera la mínima prueba al respecto, estaría de acuerdo Aterrador Vale, vale Si de verdad quieres estar a salvo, deja que te dé una pequeña dosis Des... Desdémona dice que no es obligatorio Pero matará a esos robots Ese suelo tuyo lleva ácido de batería No se puede bombardear una tortilla sin irradiar unos huevos ¿Quieres la dosis? Pónmela, Tom Claro que sí Así se habla Ahora lo estás animando Tú... Tú lo entiendes Yo hago cosas por aquí Tú ve y hazme lo que sea Y luego vuelve y te prepararé para la acción Agradecería la ayuda Tú y yo Haremos buen equipo Y echaremos de aquí a esos hijos de puta Y ahora tengo muchas ideas en la cabeza Manos a la obra Vale, pero yo tengo que hablar contigo de otras cosas Disculpe Tengo todo lo que los agentes de campo necesitáis Incluso algunos especiales de Tom Solo estoy mirando Hasta la próxima Pero que no, que se supone que toca hablar con este señor Los chicos han estado trabajando en nuevos juguetes ¿Echas un vistazo? Enseñame lo que tienes Echa un vistazo A ver, este señor me ha drogado y me ha hecho daño ¿Necesitas algo? Tengo aquí unos planos para construir un interceptor de señales para entrar en el instituto De modo que para eso era el chip del cazasins Necesitabas esa frecuencia, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué hace esta máquina? El instituto usa el teletransporte para entrar y salir El interceptor puede apropiarse de su señal para enviarme a mí Hemos perdido décadas enteras Demasiadas vidas de buenos agentes Y no hemos descubierto nada Y ahora tenemos la respuesta gracias a ti Teletransporte Que el instituto pudiera construir algo tan... Pero tenemos trabajo Esta es nuestra prioridad actualmente Quiero que tome el chapuzas Te ayude cuanto sea posible con este dispositivo ¿Dónde está ese drogato asqueroso? Ahora aquí Mira lo que me has hecho, tío El corazón me va a petar ¿Entregas ya los planos? Es nuestra gran oportunidad Aquí tienes A ver qué necesitamos Espera, espera, espera ¿Esto qué es? ¿Los garabatos de un crío? Joder, habrá sido un crío muy grande Tío, transmisión molecular por ondas de radiofrecuencia encriptadas Los del instituto están locos Y puedes desviar la señal Usando una interceptación de repetidor muy modificada Como una emisión pirata, ¿sabes? ¡Qué fuerte! Sabía que podrías comprenderlo, Tom Los planos tratan todas las virguerías de alto nivel Pero faltan un montón de detalles de ingeniería Llevará tiempo llenar los huecos Esta parte, la plataforma reflectora estabilizada Solo necesita metal de alta calidad Fácil Para cuando acabes con eso, habré terminado el resto ¿Qué va a hacer falta para construirla? Podemos pillar por ahí los componentes de la plataforma que necesites ¿Pero dónde construirla? Va a hacer falta mucho espacio Este juguete es grande Sé que BAM se está currando un buen sitio para un nuevo escondite Tiene un taller, buena ubicación y el visto bueno de sus algoritmos predictivos En cuanto tengas montado el escondite, dejaremos allí los materiales O podrías construir tu propia plataforma en otra parte, supongo Tú decides Que el instituto usa teletransportadores Yo lo dije Pero me contestaron en plan Viola las leyes de la física Gracias Bueno, el escondite ahora está a oscuras Pasarán semanas hasta tener un informe Solo quiero saber si mereció la teña Espera, ¿te vamos a hablar con la tía esta? ¿En serio? Me va a explotar el corazón por culpa de la droga que me ha dado ese señor Confirmado Ha llegado Susurro Tengo una misión para ti Sin aumentar la eficiencia del flujo de tráfico de SIDS El riesgo de que la organización se vea comprometida Aumenta a diario Solución Hay que establecer un nuevo centro de distribución en las instalaciones Red Rocket de Concord Voy a montar una nueva base Mola La temperatura de la gente es irrelevante Comenzando detalles de la misión Pacifica el lugar objetivo Fortifica la posición Para proteger activos actuales y futuros del ferrocarril El nuevo centro de distribución se llamará Escondite Mercer Buena suerte ¿Como Mercer Grey? Vale Vale Entonces Usa la entrada trasera Si hay demasiado tráfico por la iglesia nos cargaremos el escondite Vale, ¿la entrada trasera qué es esta? Esto es algo de tiro con arco no de la galería de tiro Quita, Valentine ¿Cuál es la entrada trasera? ¿Será esta? No, esta es Old Church A ver, ¿por qué no la veo? Dios mío que no encuentro la dichosa entrada trasera A lo mejor me puedo teleportar directamente desde aquí Ah, pues sí Ah, esto es lo que sale en el inicio del juego Ah, amigo Construye defensa en paradas de camiones tal A ver Taller Banco de trabajo para armas Estación de servo armadura Este es el taller Déjame pasar Nick Si no te importa Tengo que construir una plataforma reflectora A ver Cenicero sucio A ver A ver Taller Plataforma reflectora Necesita energía Conecta esto a la misma radio eléctrica que el emisor de ACES Vale, y esto Estructura Suelo y tejado Pared De hecho vestíbulo Rincón Bueno, pues como creo que esto me va a llevar un buen rato Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo Así que nada, gente Espero que les haya gustado Por lo menos que no les haya burrito demasiado Y ya saben, como siempre Comenten lo que les gusta Lo que no que hay tienen mucho que comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!